Hola amigos, bienvenidos al taller de corte y corrección Recreo, miren lo que estamos haciendo acá con Nomi. Estos muchachos para la audiencia del exterior se llama cocinar al disco. Este es un disco de arado que está soldado por sus partes directamente y ahora Nomi va a levantarlo para mostrar que estamos cocinando ahí adentro. Esto es un matambre de cerdo, ¿eh? ¿Cómo se preparó? Bueno, primero lo dejamos macerando en ajo con un aceitito especial con aceitunas. Lo pusimos después con una picadura de cebolla, cebolla, morrón y verdeo. Cebolla, morrón y verdeo. ¿Qué se hace? Se calienta bien el disco, se le echa un pan de manteca directamente, ahí, aceite de oliva, que acá lo tenemos, vino, ¿eh? Media botella de vino, y después cuando está todo bien, lo bien caliente, se deja el matambre. Mostra de la audiencia como queda del otro lado, no queda ahí, ahí está. Lo damos vuelta, miren lo que es esto, pero está bien. ¿Está bien? Bueno, yo creo que esto se recontra eso, ya fantástico. ¿Te animás? ¿Lo sacamos? Ahí está. Ahí va, ahí va a dar. Listo. Ahora, toda esa carajada que está ahí, la refontamos con una cuchara que va a venir a buscar Nomi, y lo servimos como un aderezo para esto. ¿Ves cómo está la carne? Por favor, vamos a ver cómo está esto. Lo echamos acá. Ay, por favor, no me meten. Ah, está perfecto. Muchachos, miren, yo les digo acá, Pulgar Vega para Marcelo y Marco, taller de corte y corrección, y la cocina al disco, que es lo más grande, lo más grande que hay. Yo no sabía lo que era comer hasta que empecé a cocinar con el disco. Muchachos, les digo con todos y me enfrié la carne.